Medida buena, uno imagina que sí, si está establecida que la vacuna se le tiene que dar también a los chicos de 11 años y se restablece, es porque está bien. Y sin ninguna duda, ya en el 2015 se decidió en la Argentina, el Comité Asesor de Inmunizaciones, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, introducir la vacuna anti-meningococo, que previene las infecciones por meningococo, meningitis y la enfermedad más grave que es la meningoccemia, dándole vacunas a las que tienen prioridad, porque tienen mayor cantidad de números de enfermos, que son los niños en los menores de 2 años. O sea que la vacuna se da a los 3 meses, a los 5 meses y a los 15 meses. Pero también la dosis adicional para poder completar ese control de la enfermedad a los 11 años. Porque los niños a los 11 años, los adolescentes, portan el germen en sus fauces, en las gargantas, y son los grandes diseminadores. Si yo vacuno a los 11 años, disminuyo esa cadena de transmisión y por lo tanto no solo se protegen los que están vacunados, sino todas las edades, hasta el fin de la vida, de poder estar en contacto con el meningococo. Si científica, si médicamente está tan claro, ¿por qué tiene que intervenir la justicia para decir esto tiene que hacerse así? Porque el Ministerio de Salud hizo una resolución que pospuso la vacunación de los 11 años, seguramente por una cuestión de costos y de prioridades en vacunación. Cosa que no debería haber hecho sin ninguna duda, porque un derecho adquirido es el calendario de vacunas de la Argentina y proteger a todos los niños, y eso la pospuso. Por supuesto que ese posponer tiene que ser lo más corto posible para seguir garantizando la protección de los niños, en este caso a los 11 años, y proteger a los no vacunados mayores de 11 años. Eso es importante también, ¿no? No solamente a los de 11. Exactamente. Si yo protejo, si vacuno a los de 11 años, que año a año van a ser cada vez más la población de los adolescentes, estoy protegiendo también hasta los de 50 años, los de 60 años. Mire, en Chile hay un porcentaje, el 20% de la enfermedad grave por meningococo ocurre en los mayores de 60 años. O sea que vacunando a los adolescentes, que son los portadores, prevengo en toda la comunidad, independientemente de la edad, prevengo la transmisión de la infección. Doctor, ¿se puede saber ya si de esos, se supone que es una población de 700.000 niños de 11 años, ¿cuántos se vacunaron, cuántos no se habían vacunado, no se había vacunado ninguno hasta ahora? Bueno, las vacunas son gratuitas para la gente, por supuesto que las paga todos los argentinos a través de sus impuestos. Habitualmente hay un porcentaje que accede a través de la vacunación privada, o de las obras sociales, sindicales, o de la medicina prepaga. Eso es un porcentaje que va entre el 10 y el 15%. O sea, hay 85% de los niños de 11 años que no están vacunados, o que no van a ser vacunados si no se encuentra la vacuna. Las vacunas en el mundo no son muchos los productores. Entonces uno puede pensar, pero puede ser que los dos grandes productores, tres grandes productores de esta vacuna de antipeningocóxica, no tengan vacuna, no. Tienen vacuna, tienen. No hay un problema de estoque en el mundo. Bien, próxima. Gracias.